Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se está desarrollando la exposición fotográfica por el Año Internacional del Vidrio en la Galería Pedro Agüero del Centro Municipal de Arte de nuestra ciudad. Tenemos una actividad del Centro Cultural Paraguayo Alemán de Abcecar, apoyada por la Municipalidad de Encarnación. Una actividad que es una exposición de fotografías y un poco llamativo el nombre, ¿verdad? Foto, vidrio, foto. Resulta que en este año, 2022 es el Año Internacional del Vidrio, declarada por la UNESCO. Entonces nosotros nos estamos adhiriendo como ente artístico, como Abcecar, organizando esta exposición fotográfica. Vamos a tener cuatro expositores locales muy interesantes. Por un lado tenemos a Antero Carlson, legendario fotógrafo, que como hacíamos broma cuando estábamos montando la muestra, de cuando usábamos todavía los rollitos de foto para sacar la fotografía, ¿verdad? Antero Carlson. Antero Carlson, sí. Después le vamos a tener también a Federico Allén, que es ya, digamos, un encarnaceno más. Él es belga y está hace mucho tiempo trabajando en muchas actividades culturales y también excelente fotógrafo. Trabajó mucho con nosotros cuando hicimos Récord Guinness haciendo las fotografías. Olga Fischer, que se destaca en las redes por sus atardeceres. Y bueno, hoy así empujada un poquitito, es artista, fotógrafo emergente, digamos. Y Roland Franken, que es un profesional muy interesante que también va a estar exponiendo como artistas locales. Y como artistas invitados le vamos a tener a Luis Vera. Luis Vera es un fotógrafo muy, muy apreciado, muy interesante, porque tiene exposiciones y premios ganados a nivel internacional, más de 20 premios por su trayectoria fotográfica. También le vamos a tener a Simone Hedrich, ella es alemana, es la directora del Centro Cultural Paraguayo Alemán de Asunción. También trae una serie de fotografías. También le vamos a tener a José Quevedo, que es amigo acá de Abcecar. Él es de Pedro Juan Caballero y tiene una serie de fotografías muy, muy interesantes. Y también le vamos a tener como artista invitada a Camil Victoria, que ella es de Posadas Misiones, Argentina. Y también va a traer una serie muy interesante, un poquitito, una técnica innovadora de fotografía. La apertura es mañana a las 10 de la mañana, es la habilitación oficial. Sobre el 19 de octubre. 10 y mañana de miércoles, 19 de octubre, a las 10 de la mañana, la habilitación oficial. Y la muestra está abierta de 7 de la mañana a 17 horas de corrido, ¿verdad? Hasta el 30 de octubre. Así que cortialmente invitados, entrada libre, gratuita. Pueden ir a visitar y para los que no pueden ir en ese horario, sabemos que la magnífica galería tiene una vidriera espectacular que se puede ver desde la otra. Así que cordialmente invitados a la muestra. La exposición se está llevando a cabo hasta el próximo 30 de octubre, siendo la habilitación oficial este próximo miércoles, 19 de octubre, a las 10 horas.